¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches para todos! ¡Buenas noches para todos! ¡Buenas noches para todos! ¡Buenas noches para todos! Andrés García, Luis Ravires, soy Randall, Randall Ravires, gracias viejo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bueno, vamos a jugar un rato. A ver cómo nos va contra Pajasami. ¡Buenas noches para todos! ¡Buenas noches para todos! ¡Gabó Méndez! ¿Cómo estás Gabó? ¡Buenvenido! ¡Buen fin de semana! ¡Gracias! ¡Tepicumba dice Alice! ¿Cómo estás Alice? Se escucha mucho aire. Ahorita lo quito, ahorita lo quito. Dime un segundito. ¡Ah, qué buena! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Rompele la madre al asaltante de la combi! ¡Rompele los dientes hasta que parezca zombie! Aunque ahí no como estás, Gerardo, gracias. Jerry, le voy al colorado. El tepe dice Andrés, gracias, viejo. ¡Joder! ¡No! ¡Ni pedo! ¡Puro banco, dice! ¡Way, de esto se trata! ¡Ready, go! ¡Siccobor! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡No me digas que me va a dar la vuelta con Atena! ¡No me digas que me va a dar la vuelta con Atena! ¡No! ¡No! Andrés Cáñez, gracias muchachos. Gracias por acompañarnos. Por favor, comparta, comente, reaccione. Dale duro al mono, dice. Eso es lo que voy a intentar, wey. ¡A volar, estúpida! Y el 95 pa... ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahora! ¡Y esos estrellas de Alejandro Bolero! ¿Qué dice, Alejo? ¡Ahorita lo leo! ¡Te digo porque llorabas, dice! ¡Qué asco, en serio! Había de mí tu mensaje, lo que te ve. El chat fue el overlay de la barra morada de Fike... ¡Ah! ¡Ok! Ahorita lo coloco, Alice. Muchas gracias. ¿Puedo hacerlo ahorita en vivo? ¿O qué rollo? ¿O más tarde? No te dejes tepi, dale, dale. Wey, pues, fue... A ver. Me voy a concentrar en la reta, muchachos. Es lo único que les voy a decir. Brian no me sirvió aquí. Hasta el momento. Vamos a jugar de esta manera. Gracias por las estrellas. Hasta lejos. Ahí está. Se trata de que me vea también en la pantalla cuando yo juego, ¿no? Ahorita las retas que siguen no voy a jugar yo. Ponemos la pantalla completa otra vez. Tito contra Dioscarid. Te la debo a Tito. Desde hace rato. Mejor pone a Terry. ¡Ah, es cierto! No, 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 no. Concentra a tener unos playles, hasta que vaya 9 a 2 Dale con todo ese alero ¡Demasiado motor, gracias! ¡No! ¿Qué haces, Gabo? Lo bueno que dices, narrador, porque la neta, jugador... Ni de pedo, wey ¡No! Siguiente! Siguiente! Siguiente, «Fuelta Italia» ¡Muchas gracias, güey! ¡Demitri Aislan, gracias! ¡Bienvenido! ¡Pamá! ¡Sálgame, Dios! Muy bien. Casi full, pero no fue full. ¡Ojo ahí! ¡Muchas gracias, güey! ¡Échale en ese legendario del 94! ¡Pedrito Villegas, gracias! ¡25 estrellas! ¡Gracias, hermano! ¡Pedrito Villegas, gracias! Conciéntrate en la reata, digo, la reata. La neta, no sé cómo quitarme encima esa... ¡Matur! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Otra vez esquivo A huevo, ya me aguanto Ay, papel Gabriela Zocar, gracias Dulemanrique, gracias No, no Ahorita no hay pelea de Simba Contra asiáticos No, no, no Me están haciendo pedazo Chinga 3 a 0 Que salvajada No, no, no Pelation Se está haciendo suya, la neta que sí Se la enterró como cuchillo y mantequilla Ahora sí 3 Final No seas mamón, me estoy quitando Menos mal Ya le quité casi Personaje y medio Ah, que mentira Mínimo destruirte el violín Sí, sí, sí Ya que me queda, ¿no? Ya acomodarme mejor ¡Puto! ¡Qué mamón! Uy, la diagonal ¡Nós maldаб ¡Cállese! Soñé que por fin ganabas una reta Pero estás como los atletas en los olímpicos La neta que sí ¡Vaya que sí! ¡Muchas gracias a todos! ¿Qué dice? Ve con extra mode Sé usar el extra mode Pero no me gusta jugar a ranazos De Alice Porque nomás juego con Brian Y Kyo Entonces no me gusta Ah, Chizuru y Vice Y luego es Cherby Cherby Newface No es la Cherby Marihuana Neto CR, ¿qué dice? Ah, que vamo ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido Hasta Legas ¡No save! ¡Justápido! ¡No! ¡No! ¡P tail con él ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No no! ¡No! ¡ medianamente ganasura! dice Pedrito. Gracias muchachos. Está bien cochilo. No trae nada mi Bryan. Vicente Barrios. 310 estrellas. Ay güey. Muchas gracias Vicente. 310 estrellas güey. Muchas gracias hermano. Muy bien. Las primeras. Yungalabo nunca falta un Yori. ¿Qué está pasando doctor? Dice. No más. No seas mamón. No. No. ¿Cómo anda Manuel? No me voy a dejar para ir siempre. ¡Llegó la dueña de mis quinceros, muchachos! ¡Eh! ¡No seas baboso! ¡Me gané en perfecto! ¡Te estoy matando sin morirte! ¡Hijo de su madre! ¡Me está haciendo que feo ese pinche baile! ¡Qué asco! ¡Julio Palacios! ¡Hasta Guatemala! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Llegó mi amor! ¡Preciosa chula! ¡No! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Oigan, a mi manco dice... Pero es que no conecta, wey... No conecta, wey... Sí jugaría contra ti, wey... Qué tremenda madriza me puso con... Con Chizuru ¡Ven y chabarría! Buenas noches ¿Cómo anda? Tremenda madrizo me puso Con mi diosa Extra con todo Esa tercera si es que hay bien Si, 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 si la voy a poner ahorita No te puedo creer No te puedo creer Sin saliva dice La neta que si Directo y sin lubricante La neta que si Ah, samare Ah, que buena ¡Sekiro! ¡No! ¡Entira, loco! ¡Mira pues! ¿Cómo no le pegue el counter? Disculpate, retírate, la neta es lo que tengo que hacer yo creo, güey. ¡No te puedo creer, güey! ay 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 nooooo a entrenar dices dole fan de musy que gravedad 300 hijo de su madre que madrid me estan poniendo el mono Llegué bien mamerto de la chamba hoy. Más que de costumbre. ¿Qué fue ese ruido? Algo me jodió el oído, esa madre. ¿Qué es eso? El manco contra el sensei, si. Samuel Farabo, no te voy a dejar de ponerte en 4 defensas. Tremenda madriza. 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 ¿Qué? ¿Qué te digo? Arturo Ángel Flores, ¿qué dices? ¿Qué dices, Atepozozlan? La vocura no hizo efecto, dice No mutaste ¿Qué dices, Atepozozlan? ¿Qué dices, Atepozozlan? Se están reventando la coliflor Hahahaha 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 Dile que tu no juegas ese No wey, si el tambi... El tambi... el tambi juega 95 El wey Si le das la vuelta a mil estrellas No, a la cuadra le doy la vuelta más fácil Hahahaha Y ahí, David Garcia, restos rayos, saludos muchachos Bienvenidos No 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 Hahahaha 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 En 30 minutos te están dando una paliza, si Hahahaha 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 Que maravilla, gracias Ha sido tu día Saludos desde la ciudad De México, gracias La neta no Hahahaha 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 LL Saludos Damián No creo Pero bueno Gracias por el apoyo Hahahaha Hahahaha ¡No! ¡Cómo no le dé a ese pinche madrazo! ¡Eh! ¡Mira! ¡Salté y me agarró arriba! ¡Me agarró en el aire esa madre! ¡Salté yo! ¿Vieron? ¡Me agarró en el aire, mamón! ¡Ay! ¡No! ¡Nueve a uno! Es que es la 98, ¿cómo es? ¡No puede ser! ¡No puede ser! O le hago como la Windy Cuando le salió el mensaje ¡Me cago en la boca! ¡No puede ser! ¡Puta madre! ¡Bien! ¡Cambión Martel! ¿Cómo andas? Tremenda madriza que me están poniendo y todavía no es medianoche Adelantándonos nosotros, muchachos ¡Loki Torres, gracias! ¡No puede ser! ¡Qué pelada! ¡Se están dando bien sabroso, sí! Sí, la neta que sí, güey. ¡No! ¡Sortaré! ¡Cincuenta estrellas para la vaselina! ¡Muchas gracias, güey! ¡La neta que dadivoso eres, hermano! ¡Quedadivoso! ¡Muchísimas gracias! ¡Me dio hasta para llevar! ¡Muchachos! ¡La neta para no soñar con monstruos, me dio! ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¡Number one! Esto me like, gracias, Valciera. Gracias. Ahora faltan estrellas para comprarme vaselina porque me están dando con todo, güey. ¡Gracias, Valciera! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contra Tito Villegas! ¡México contra Perú! ¡Muchísimas gracias a Monosabi! ¡Pues qué más me queda, güey! ¡Que darle las gracias con tremendo violín! ¡Así que ya qué más me queda! ¡Disfrutarlo nada más, muchachos! ¡Vamos a empezar! ¡Joscarín contra Tito Villegas! ¡Copro 95! ¡Aquí mismo no se vaya! ¡Ahora sí! ¡Lo que mejor se nos da la narración! Muy bien, a ver de qué cuero salen más correas ¡Japonés! ¡Me suele o me resulta extraño! ¡Y por supuesto ahí está el F3! ¡Tito el rey de la paja! ¡Jajajajaja! ¡Tito el rey de la paja! ¡Tenemos que fijar ese comentario! ¡No bajen limpio así! ¡Jimmy Delove! ¡Al tierra, gracias! Muy bien, vamos entonces a darle Monkey Delove y Magallón ¡Buenísimo el Copro 95! ¡Así es, hermano! ¡Vamos a iniciar entonces! ¡Ralph, Río y Terry! ¡Contra May, King y Clark! ¡Iniciamos entonces, muchachos! ¡México contra Perú! ¡A darle que es bole de olla! ¡Y que gane el mejor! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Busca rápido Morosami por ahí! ¡La metralleta no impacta! ¡Excelente overhead! ¡Y ahora sí confirma! ¡Muy buena! ¡Inicio trepidante entonces para el mexicano! ¡Sabanazo frontal en la esquina! ¡Clark! ¡Otra vez abajo! ¡No responde a Tito! ¡Excelente, perfect! ¡Primer gran perfect! ¡Y gran round entonces mostrado! ¡Por parte de Yoscarín! ¡Se ve que algo le sabe a este güey! ¡Algo le sabe el banco! ¡Muy bien! ¡Lanza atrás adelante! ¡No! ¡En la esquina! ¡Bueno el co... ¡Ah! ¡Tremendo cross-up! ¡Marea entonces! ¡Ahí se salva a Ralf! ¡Y es el turno de aprovecharlo ahí para Yoscarín! ¡Lo está haciendo hasta el momento! ¡Ya le quitó muchísima sangre a King! ¡Ese salvamento de Terry! ¡Lo fue todo, eh! ¡Muy bien! ¡Victo! ¡Mago en Ríos! ¡Gracias! ¡Salto neutro con doble! ¡Entra el quinto! ¡Y se acabó! ¡A Tito le gusta la berenjena! ¡Dice Molano! ¡Muy bien! ¡Alguito no más le sabe! ¡Dice sí! ¡Le dice que le sabe poquito! ¡Muy bien! ¡Bagdramo entonces con King! ¡Gracias Alejo por las 10 estrellas! ¡Con el Lobo Vázquez bailando ahí, no! ¡A ver con Río! ¡Se zafa del quinto! ¡Es que el problema es ese, no! ¡Queda en posición positiva King! ¡Para sujetar a su rival! ¡Y lo está aprovechando! ¡Muy bien Tito! ¡No le resulta! ¡Qué buen comeback! ¡La remontada es con King! ¡Entonces la señorita Laura ¡Le da ventaja a Tito! ¡Qué bien maneja este personaje, este güey! ¡Y le resta May todavía! ¡Un asco May! ¡En las manos de Tito Villegas! ¡Buen back throw! ¡Se va a ir la señorita Laura! ¡Y a mí que ni un poder me sale! ¡Qué bien! ¡Entra frontal! ¡Otro quinto! ¡Ahora sí! ¡Le gana el agarre! ¡Y listo! ¡Buenísimo! ¡Muchachos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Es Laura Golden! ¡Copro 95! ¡Para todos ustedes! ¡Hummer points de May! ¡De frente nada! ¡Buenísima! ¡Y ahí va otra vez! ¡Te regaló Terry! ¡Aprovecha Tito Villegas! ¡Entra con dos hits! ¡Primer punto para el peruano! ¡Así de simple! ¡Así de sencillo! ¡Así de lúcido entonces el juego con May! ¡Hasta el momento! ¡Al frente Tito! ¡Muchachos! ¡Uno por cero! ¡Sin mayor contratiempo! ¡Dos sereno! ¡Midiéndolo! ¡Y ahora lanza a Robert Clark! ¡Y May! ¡Ahí! ¡Joscarín! ¡Bien! ¡A ver qué es lo que pasa acá! ¡Volando el Clark de Tito! ¡Que hace un rato no hizo nada! ¡Ni las manos metió! ¡Se fue en perfect! ¡Y acá la neta se está yendo en perfect! ¡Y lo sigue venciendo bien! ¡Ahí el salto neutro! ¡Abajo la patada de Joscarín! ¡Muy bien! ¡Entra con el quinto Tito! ¡Y le va a quitar algo de sangre! ¡Dark Angel! ¡Gracias por ese like hermano! ¡Qué wey! ¡Crosso! ¡Cómo lo sujeta! ¡Caray! ¡Le dio la vuelta Tito! ¡Muchachos! ¡Está en sangre! ¡Con un pixel disponible nada más! ¡Buen round para el peruano! ¡Y ahí vamos! ¡Charlie Debit! ¡Charlie Debit! ¿Cómo estás? ¡Esos viejas son los mejores de la neta! ¡Así! ¡Hacia atrás! ¡Muy buenas a doble! ¡Y es todo para Clark! ¡Saludo a mi discípulo Javier Pestana! ¡Saludo a ese cerdo! ¡Dice! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Quiermo Tejeda Valdivia también! ¡Agradecido viejo! ¡Está atorada el skin aquí! ¡No lo aprovecha Joscarín! ¡No mete más de un hit! ¡Resulta que le gana la espalda ahí Tito! ¡Y ahora el grab! ¡Muy bien! ¡Sí Tito! ¡Sí me gana! ¡Pero sí le damos! ¡Pelea mi estimado Sergio Rodríguez! ¡Gracias por el poderoso like! ¡Enfrente al Venom! ¡Tampoco! ¡Serge Rodríguez! ¡Comparte un chiquitines! ¡Cuánto quitó esa vaina! ¡Rofa Game Labs! ¡Gracias! ¡El ganso es mi pastor! ¡Rodo me faltará! ¡Viene Steven Seagal! ¡Muy bien! ¡Como ator a Tito a su rival! ¡Qué bárbaro! ¡Qué porquería es King! ¡Te va a ir! ¡Sí! ¡Apenitas! ¡Gracias a Sergio por las 10 estrellotas! ¡Doshtano! ¡El 420! ¡Sácalo para que apeste! ¡Se va a ir Robert! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Tito jugando sereno hasta el momento amigos! ¡Midiéndolo! ¡Concentrado! ¡Sin mayor problema! ¡Y la neta! ¡Divirtiéndose! ¡Muy bien! ¡Qué rico! ¡18 Rebits! ¡El 420! ¡Robert, Eiji y Clark! ¡Es lo que lanza a Yosgerin! ¡Está complicando el panorama ya! ¡Acá me llegas! ¡Entre estos dos güeyes! ¡Dos puntos ya es mucho muchachos! ¡No puede permitir Yosgerin! ¡Otro punto de diferencia si no! ¡Le va a salir mal esto! ¡Salió volando Robert! ¡Al suelo está! ¡Qué bonito! ¡Cross! ¡Combo confirma! ¡Con un agarre! ¡Y así de simple! ¡Y sin meter las manos! ¡Cayó Robert! ¡Cayó Robert! ¡Con que enjundia está atacando en estos momentos! ¡Tito Villegas! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos Yosger! ¡Dice Alice! ¡Eso! ¡Patada abajo! ¡Busca la navaja! ¡En tres ocasiones! ¡Y en ninguna pudo! ¡Ni cubrirse! ¡Cuarta tampoco! ¡Muy bien! ¡Voladora! ¡Ahora sí! ¡Quinta! ¡Le salió mal! ¡Mucha cortadora ahí para Yosgerín! ¡Demasiado arriesgado su ataque! ¡Y Tito por supuesto! ¡No esperándolo con Clark! ¡Evadiendo y aprovechando! ¡Aca! ¡Se lo comió completo! ¡Gana el salto King! ¡De frente otra vez! ¡Doble Venom! ¡Y listo! ¡Mallito Carmona! ¡Gracias! ¡Juntos Púpilo de Simba! ¡No! ¡Tito y Simba son compas! ¡De antaño! ¡Y les vieron juntos haciéndose chaquetitas! ¡Y jugando Cofra 95 en el barrio! ¡Tornado kick para Tito Villegas! ¡Dos ocasiones sobre Clark! ¡Ya se ve difícil para Yosgerín regresar! ¡La verdad complicado el panorama! ¡Victoria para Tito 3 a 0! ¡Y quién va a parar a esta máquina! ¡A esta bestia! ¡Muy difícil! ¡Bien! ¡Tito me dice por Inbox! ¡Que no le gusta la SP! ¡Ya se! ¡10 estrellas de parte de Alejo! ¡SNK! ¡Muchas gracias! ¡Gracias viejo! ¡Y a esa estrella en Vaz! ¡No le gusta! ¡No le gusta el manco! ¡No quiere jugar! ¡Jaime Toro regala su like también! ¡A ver! ¡Clark! ¡Río y Terry! ¡Contra Clark! ¡Bueno! ¡La misma tercia de Tito! ¡Hace el momento no ha podido regresar! ¡Muchas gracias! ¡Difícil el panorama para Yoscarín! ¡José Ricardo Mojica! ¡Gracias! ¡No! ¡Evade! ¡Cancela! ¡Doble patada abajo! ¡Cancelada! ¡Muy fuerte Clark! ¡Para Villegas! ¡Le gana el Barra! ¡Oh! ¡Tremenda doble! ¡Arriba! ¡Muy bien! Jugando hasta el momento ¡Gana arriba en C! ¡Muy buena! ¡Le regresa a Penito a Yoscarín ahí! ¡Sacando los pasos prohibidos del Tepi Lobo! ¡Jaime Toro! ¡Gracias! ¡Por fin me conecto! ¡Dice! ¡¿Qué tal Jaimito?! ¡¿Qué dice?! ¡¿Cuánto tiempo hermano?! ¡Doble strike! ¡Arriba! ¡Gana el salto! ¡Bien King! ¡Otra vez dos! ¡No! ¡No ha podido! ¡Es una realidad! ¡Lo ha maniatado Tito aquí a Yoscarín hasta el momento! ¡Y no ha podido quitárselo de encima! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Alejandro Volano! ¡Vamos Yoscar! ¡Gada madre! ¡Dice sí! ¡A volar King! ¡Por fin! ¡Muy bien! ¡Backthrow! ¡Gracias! ¡Alejo! ¡Alejandro Volano! ¡Se va! ¡Lauron América! ¡Viene By! Muy lastimado está Clark Muy complicado La verdad Pues arriba ya todo esto Para Oscar Mucho cachose No puede Sigue, listo Se va Y por fin primer punto para Oscarín Bien, 3 a 1 Y nosotros acá andamos jóvenes Tomando un poquito ya de agua mineral Lo que nos queda, lo último Voy por un traguito Con agua apenas inicie La siguiente, ¿qué les parece? 3 a 1, el marcador Está regresando el pariente Lanza a Eiji, Andy y Benimar Otra de esas tercias poderosas Que manejan el Inca 3 a 1 Tabasco presente, dice Leo Barragán Agradecido, Leo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, viejo? Buenas noches Doble que acá tengo más No funcionan Ambos ya con la barra de poder al máximo No puede Contrarrestarlo Clark Ahí Inició el round y enano Y otra vez cae en la trampa el pariente Tomán Díaz, ¿cómo estás, hermano? Gracias, buenas noches Dejen su like, amigos, por favor Patada abajo de Clark Álvaro, peje delgado Podría, güey No le han llegado el precio ¡Vámonos! Otro rodillazo y se va Entonces el trailero Clark José Manuel Barragán Hasta Veracruz, hermano ¿Qué dice? Turno de Río Sakazaki Osué Juvenal también Buen antiaéreo ahí ¿Cómo le gana el salto? Se regala a Yoscarín Asqueroso lo que hace acá el pariente ¡Qué bien, Tito! A base de puro CD Con eso contrarresta Ahora sí responde Y con un combo que debió finalizarlo Con un gancho Para acabar con Benimaru Yoscarín Lanza buena combinación Y por fin Maneatea A Benimaru Para vencerlo Pudo haberlo hecho Mucho antes Viene el ninja 25% de sangre Y aquí ya le queda El 10 Tremendo El Santosca Que se cobió No hay cambio de guardia Por abajo Bien Excelente defensa De Tito No lanza counter Aguanta un poquito Tito el peruano Ahora sí doble Qué bien Hacia el frente La patada de Yoscar Abajo a las rodillas Vámonos Era lo que estaba esperando Tito nada más Era la oportunidad Que buscaba y consiguió Último round En el punto Se le está complicando Esto Frank Soto ¿Cómo andas? Gracias Y la hora golden Amigos La hora Del niño del oxo Doble power Sigue atacando Puro Hichok El mejor Andy Que conozco Latinoamericano Es el de Tito Abusados ahí Lanza el cujadán No sirve Listo Punto para Yoscar 3 a 2 La hora rica Sí Reta Tito En el 94 No juega el 94 Tito viejo No juega No ha querido Me quiere reventar Me dijo el otro día ¡Salud muchachos! Con mi agüita mineral Con whisky Un leve toquecito Un piquetito Buenas noches a todos Salud 3 a 2 El marcador Con gelito Y todo Que lo hagan ellas Salto neutro Para Yoscar Muy bien Backthrow ahí Para Tito Quiso golpear La guardia Respondó bien Con defensa Yoscar Se están buscando No hay cambio De guardia Quebrador ahora Para Yoscar Vámonos Otra más No es suficiente Lo salta Eso ¿Qué estás tomando? Agua mineral Agua con gas Y un poquito De whisky Viejo Muy bien Counter 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 No Tiene la barra Clark 19 segundos Para Yoscarin No Hazme tú Ya le dijo Uf No lo aprovechó Yoscar Y en el pecado Pagó la penitencia Así Así es Juan Carlos Gutiérrez Gracias Así es Sebastián Muy bien Javier Osorreyes Gracias No sirve Eso Backthrow de Beribaru Buscatito Con todo Qué bien Se contrarrestan ambos Se leyeron el movimiento El uno al otro Evade Yoscarina Hacia atrás La patada aérea Con todo Con todo Claro que podría ayudarte Sin ningún problema Pero por qué no mejor Yes Que lo hagan ellas Arriba la patada Es para Terry Eso es Backthrow con Andy Lanza el Cujadán Hay cambio de guardia Pero No impacta Recién lo hace ahí Tito Excelente Viene Ryo Sakazaki Con amplia ventaja Yoscarin En cuanto Al main Carácter Ryo Top Tire De los rotitos Del juego Por su parte Andy Obrero más Y hasta el momento Oh Qué buena Excelente El aporte De Río De Río De Río Para Yoscarin No siempre No siempre De poner una peda De Río De Río De Río De Río De Río Muy bien Corriente Se llama William Lawson Me encanta Esa madre Puro placer Todos invitados Salud Salud De Río Para que se Para que se Le quite Otro más Cómo no Muy bien Ahora sí Responde Benny Johnny Backthrow Tomo en Arriba Arriba Muy bien El Josué Cuervo Es tequila Que no es Es tequila Que no el Josué Cuervo Sí Tequila Así es No es whisky Buenas retas Mariano Centros Con un par De caguamas Salud Hermano Buen provecho Muy bien Dos hits Otro rising Para Joscarin Barnacul No Gana el salto Arriba Benimaru Este Este Raun Es clave Es clave Este Raun Y lo ganó Tito El Josué Cuervo No me gusta Alice Alice No me gusta Tiene un sabor Demasiado Demasiado Amargo El que me gusta A mí El tequila Que me gusta Es la herradura Oh Le metió La berenjena Completa Cuatro iguales Y lo que parecía Una racha Interminable Para Joscarin Amigos Se convirtió En esto En tremenda Reventada Por parte De Benimaru Se va a cambiar La interfaz Ven el fuego Este que está Aquí abajo Ven este fueguito Que está aquí abajo Ahí está Muy bien Rey Leiva Gracias Excelente cambio De interfaz Y nos regresamos Al fuego Porque hoy estamos Con esto No estamos De sandoperos ¿Cómo anda Rey? De otra Que he escuchado En México Es el bacardí El bacacho Con el bacacho Con una cojita A las rocas No Hombre Sabrosura absoluta Alice Buena navaja Y se acabó Y se acabó Viene Terry 4 a 4 El marcador Dante Turuken ¿Qué nos dice? Eso nos dice Sanred Turuken Viene Benimaru ¿Qué podrá hacer Benimaru? A ver Arriba Bien Ahí Terry Abajo No puede Otro power Expreso ¿Cómo no? Porque ¿Sabes qué le pasó A la ballenita? La neta Lo único que sé De la ballena Porque hablé con él Hace dos días Se le descompuso La computadora Por eso Elmer Morales Gracias Lo confirma Con barnáculo Ahí Yoscarín Está cerca De vencerlo A Benimaru Y Tito Va buscando Evasión Estuvo Cerquísima Nomás porque Ya no hizo Nada Tito Si no Se nos despedía Terry Viene Andy ¿Cómo andas Lobos? Bienvenidos Muchachos Compartan Por favor Amigos Comenten Reaccionen Que si lo hace Probablemente Facebook Le regale Estrellas Para que las Venden En el espacio Gracias a todos Por acompañarnos Es la hora La hora La hora Feliz La hora Feliz Jóvenes Tito Ligeramente Mejor Poquito Sí Mira falló El gancho De Yoscarín Ahí No confirmó No confirmó Yoscarín A ver Si no le sueltan Si no le sale Contraproducente Ese robo de sangre Que no hizo Álvaro Peje Gracias Buena Tobenage Oh Se regaló ¿Qué es eso Viejo? Entra El repad Andetito Bien medido Otra abajo Listo Victoria Para Tito Me dieron ganas De retirarme De la CAF Dice Yoscar es bien guerrero Sí 5 a 4 Da la vuelta Tito Entonces Segunda victoria Consecutiva Y ahí va Gabriel Logan Gracias Muy bien Muy bien Buenísimo ¿Cómo va? Yoscarín Queriendo regresar Muchachos De nuevo Y continuamos Qué buena reta Hay nivel Se nota Se siente El nivel Está en el aire Christian Prince Gracias Vámonos Cayó mareado Y mira Yoscarín Eso es Eso Muy bien Aguanta Yoscar No tiene prisa Otro Rising Buena Qué buen Choryudan No cae en la trampa Ángel Antonio Álvarez Gracias Eso es Full Anal Invertido Con botizo Incluido Todo Paratito Sabroso Cinco Iguales Lo hicieron Suya Completamente Dame más Decía Tito Nada más Dame más Muy bien Cinco a cinco El barcador Hasta el momento Con una reta De muy buen nivel Decente La verdad que sí Sabrosa Jonah Winchester ¿Cómo andas hermano? Rápido Tito Buscando regresar A volar Saludos Johnny Nunca falta un Johnny En la tradición Ah Johnny Right there Johnny Dejamil Canul Put Gracias Como le gusta Tito Dice Diez estrellas De parte De Alejandro Molano Muy bien Sacando los pasos Prohibidos Alejo ahí Agradecido Aprovecha Eiji Eso es Buena cortadora Hermoso Como viene El quinto Y así se puso Sotana Para sacarle Volando Esa gorra A Terry Que bien Y le resta Río Nada más A Yoskarin Backthrow Del ninja Puro zoneo Se la va a regresar Rápido Rápido El full anal Se lo va a regresar Rapidito Buen machetazo No Otro Cortadora La voy a cantar Full anal Invertido Como te hizo Incluido Para Yoskarin Lo hicieron Suya También 6 a 5 Como no Lluvia Caquina Esta noche Y se están dando Uno Y uno Como los Bayates Caquinos Mancos Que son Así Así Que buena Reta Parejera Hace el momento Parejera En serio Juliana Que dice Buena Raúl Zenín Gracias Hermano Por fin Unos Full anales Dice Si 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 Directo Al proctólogo Ambos Dejen su like Amigos Por favor Hágame feliz Hágame feliz Hacia atrás Tremenda patada Eso Se quedó paradito Tito Lo aprovechó Yoskar Le metió Todo el rencor Directo En el océano Y listo Puro cachorro Dice Manuel Ríos ¿Cuál es tu nick Víctor? Germain Aguilar Ya llegó Germain Se regió Bogart También Llegó El sensei ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Gana el salto Andy Abajo No Otro más Abajo Excelente Mirko Pozo Gracias Se regala Andy No Al final Le hizo Mucho 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 Beneficio Ponerlo Al ninja Muy bien Este milagrón Dice así Comangrab Está regresando Tito sin sangre Y sigue Y sigue Castigando Y sigue El repada Por supuesto Lo vi venir Aunque no fue suficiente 6 a 6 Muy buena Reta Muchachos Buen nivel Está bien Alejandro Vegas Le habría Le va a dar raja Con ese ataque Punso Con punso Constante Se ensaliva Mientras se van Volteando Así es Fernando Es correcto Viene Heider Terry Y Yuri Sacando a uno De los prohibidos Por fin Villegas Poniendo al patrullero 77 La cosa Se pone seria Bien Complicada Se pone La situación 6 a 6 Se aleja Apenas inicia El round Ahí Como anda Leonel Que dice Oye wey Ya te llego El paquete Leo Otro DP Aguanta bien Jugando con Félix Con el que fue Concursar En el torneo En Classic Games Que saludos Saludos a Félix Entonces Gracias Amigos Mackenzie De Colombia Mausuba De Colombia Estarán presentes Este próximo 14 19 De septiembre En Classic Games MX Vienen desde Colombia Para acá A la Ciudad de México A concursar En los torneos De Classic Games No se lo pierda Así que si usted Vive en la Ciudad de México Puede ir a retar A este par A este par De bestias Colombianas Se viene un torneo De lujo De ensueño Rafa Basurto También está Ya está En el roster En el cartel Así que no se lo pierda Amigos Rafa Basurto Mackenzie De Colombia Mausuba Tres bestias Del COP 98 Estarán en la Ciudad de México Esos días Para darse con todo Fernando García Miguel Muchas gracias 40 estrellas Nosotros Desde nuestra Tinchera Estaremos Narrando Estas peleas Todo mi dinero Mackenzie Mao Dice Alejo Muy bien Presencial Completamente Mao Y Rafa Clásico De Clásicos Por primera vez Lo vamos a ver En vivo Aquí En Five Strip Latinoamérica Por supuesto Yo lo estaré narrando No se lo vaya a perder Falta un mes Para eso Y dos semanas Un mes Y monedas Vamos a estar En primera fila Muchachos No se lo vaya a perder Por favor Mackenzie Y Mao En México En el jefe De jefes En el torneo De ensueño Grandes invitados Así que Que usted vive En Ciudad de México Y quiere ir a ese evento Escríbanos por inbox ¿Qué más les puedo decir? Tornado de todas las COF ¿Por qué no llevaron a Curoro? Porque no tiene pasaporte Punto para Yoscar Le dio la vuelta 7 a 6 No tiene visa Lo estamos viendo En Clásic Games En septiembre ¿Vas a ir a la Ciudad de México? Simba va a hacer el torneo No Simba Simba tiene pensado Venir a México Pero todavía no ¿Será en Bolívar? Así es Jairo Simón Bolívar 7 a 7.50 Muy cerca Del Metro Xola Y Metrobús Los Álamos En la colonia Los Álamos En la Ciudad de México Delegación Benito Juárez Yo sí tengo pasaporte Pero para ir al del 95 ¿Sí? Ya ves Buenas cachetadas Parabai Y ahora un nalgazo Tremendo culazo Midiendo a Yoscar Si está más tranquilo Por los montajes Sí voy Yo también estoy en la misma Eso Buen Rienbu No le sirve el counter Ahí a Tito Otra vez lo intentó Se regaló Ahí está Torneos acá en USA No hacen En Los Ángeles Para ser exactos Los torneos que yo conozco De gran envergadura Mi estimado Álvaro Los hacen en Brooklyn Nueva York En Brooklyn ¿Vas a venir? Estoy en eso Estaría nice Todos los del 95 clásico En Planeta Que sí Es un sueño Guajiro Yo cuando vaya Yo creo que el próximo año Que vaya a los Estados Unidos Me voy a echar una vuelta Por Brooklyn Voy a ir con Simba Voy a ir a visitarlo Voy a echar unas retitas Ahí En Brooklyn Video Games Y en vivo Una retas del Coffee Muy bien Muy bien Sorprende Con volador Así Perdón ¿Qué estoy pensando? Eso Maneatándolo A Heider Oh No sé cómo le salió ahí Y por eso tiran El like ¿No? ¡Heider! Gracias La neta sí pagaría Por Cristian y Berretas Sí, güey Va a estar sabroso El torneo Va a estar el Tavera Va a estar Carter Va a estar Bart El Capitán SNK El Guero Asamilla Por ahí Sí se Digna Va a Olencaín Van a estar los de León Alguno que otro de Monterrey El Jeringas de Puerto Vallarta Imagínense 7 a 7 el marcador El Iori Gordo De Monterrey El Krilling, güey De Monterrey Va a haber buenos Exponente De todo el país Ahí en la Ciudad de México Va a estar sabroso El torneo, muchachos Todos invitados Y es barato, eh También El evento es con miras Hacer algo Más grande Deberían de llevar Al Shark De Chile No sé cómo está el rollo Con Chile Alejandro Planeta Colombia Colombia porque Se tiene contacto Hay empatía Con ustedes La verdad Además No hay No hay Ya será después Para que venga E.T. No se preocupen Es más Si todo sale bien Ojalá Ojalá pronto lo veamos Por acá en México Ese güey Ahora sí Otra más Y ahora sí Lo logra Gabriel Valderas Gracias Se va Ralf Amigos Y recuerde Que va a haber Torneos De todos los Cof Desde el miércoles Van a iniciar Los torneos Lógicamente Van a iniciar Con 94 95 Al siguiente día 96 97 Torbringa Muy bien Eso Hay bolsa asegurada Para todos los torneos Así que No se pierda La oportunidad De participar En este gran torneo En serio Un evento Divino El que está organizando Classic Games Y fábrica De players Ahí vamos a estar Amenizando Un poquito El evento Viene Terry Para Tito Siete iguales La reta Está buena Se percibe Se huele El nivel Dos patadas Busca a Yoscar Ni Takuma Ni Ralph Le sirvieron Ahí está A punto Para Tito Ocho a siete Buen cross Buen cross Renato García Gracias por ese Poderoso like Torneo de franela Por supuesto Que también va a haber Y claro Que hay buena Suma Y cantidad De billetes Ahí para Para la franela Viejo Tú sabes Que la franela No juega gratis La neta Lo que es La franela No juega gratis ¡Ay wey! Mira el combo De Yoscar ¿Qué tal Tito? ¿Qué dice? Se va a Yuris Y meter las manos Es Laura Golden Sí Muy bien Jonathan Dobre el agarre Yoscarina Ahí A volar Lo manda Claro Es lo que se va a hacer Alejo Todo eso Vas a ver Viejo Todo Va a haber Muy buena producción Ya verás Eso No 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 Así lo era Muy bien Se emparejan Los cartones Acá Viene Robert Para Yoscarin A ver si puede Uy Stormringa Cortador Cortador En cualquier momento No Backthrow Eso Garrazo Abajo Otra patada No le quitó todo Yo pensé que así lo iba a hacer Muy bien Aplicando Esa madre es bug ¿No? Le quita la defensa Al rival Y ya con eso Tito Estaba Con todo Muchachos Por el noveno punto Cayó King No se puede Ahorita no puedo Ponerlo Ya ido Ya se va a acabar Esto Espera en otra Hermano Cuando Pelé Simba Te lo voy a poner Allá también ¿Qué? ¿Cuánta sangre Quitó esa vaina Increíble Lo de Heider 9 a 7 Ganando a Tito Y está cerca De la victoria Todo con Heider La neta Es un personaje Asqueroso Heider Y se nota Cómo lo maneja ¿No? Tito Villegas Yo les decía Abrió la caja De Pandora Hace rato Y ya eligió Una de sus bestias ¿No? Se los dije Cuando lo vi Selecto Heider Es una máquina Cuando Tito Lo maneja Y está haciendo Lo mismo Con Yuri La está haciendo Ver fuerte Cerca de caer El albañil Se va el albañil Rojero Del overall De mezclilla Yayuchi Sin meter Las manos Billy Qué cambio Radical Cuando lanza A Heider En el dedito Muy buena Retta igual Eso Backthrow Buena Sergio David Saldaña Najera Gracias Bienvenido Se va a ir Yagami Muchachos Oh No Alice La neta No Viste La pelea De Vegeta Contra Carter Que transmití Así va a ser De calidad Espectacular No Con celular La neta No Nada Nada De eso Muy bien Es todo Para la nena La VNK Match point El de Tito Villegas Y con cualquier cosa Consigue La victoria Ahí va Heider Tremenda patineta En la esquina AG Se va a acabar Muchachos Uy A ver No me digas No me digas No me digas ¿Sabes cuándo es el próximo Neojuego Overture Lo neta No sé Eso Patada abajo Está consiguiendo La El Comeback Yoscarin Eso Tremendo Comeback Todo con el Ninja 9 a 8 Que bárbaro Que gesto Que regreso Con el Ninja Oscar Fletes Como andas Hermano Bienvenido Gracias Buenas noches Por echarte la vuelta Oscarín Muchas gracias Que regreso El de Yoscar Kim King Y Ralph Muy buena Remontada Con el Ninja Que regreso En serio Y sigue vivo Sigue vivo Acaba de evadir No se aguantó Y por eso mismo Otro Hienzo Metió ahí Tito Carlitos García Gracias Saludos Backthrow El de Billy Lanza el palo De frente Oscar Julián Gracias Eso Tremendo Tremendo Para que se le quite Palazo en el hocico Y venció Billy Venció Billy Muy buena Lleguen ahí Eso No se acaba Hasta que se acaba Así es Ya Puso las cosas claras También Ralph Para Tito Sabanazo frontal Eso es Betoso Bebetino ¿Qué dice? Héctor Yáñez Que sigue de aquí ¿Qué será bueno poner? Marvel contra Capcom Muchachos Eso voy a poner Marvel contra Capcom Tres Tito debe ser A su Andy Un dios egipcio Ya sé Ya Ya lo vencieron Hermano La última De la noche La que sigue Abajo Buena patada De Eiji No sirve A volar estúpida Cerca Tito Eso Comparten golpes Ahí ambos Cae el ninja Va a ser victoria De Tito Uy No me digas Otro comeback No te creo A poco Listo Listo Victoria Muchachos Para Tito Te llegas Listo Ahí está ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más vamos a hacer? Muy bien Ahí está 10 a 8 Venció entonces El buen Tito Villegas Estamos viendo en estos momentos La reta Muy bien Ahí la dejamos Con esto no Con esto no nos metemos Estuvo buena Así Me la pelas Tepi Dice Tito ¿Qué dice Tito? No, 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 no Será en otra Será en otra Vámonos al Breaker's Revenge Breaker's Revenge Muchachos Eso es lo que vamos a transmitir Breaker's Revenge A ver A ver Qué sucede Ya para irnos Muy bien Luca Rocha De Brasil Contra Bruno Ferreira Dos exponentes De muy Muy buen Nivel Luca Rocha Que también Este güey juega El El Racial Dragons Y Bruno Ferreira Gran nivel Que tienen Ambos Brasileños Ya para no Soñar con Monstruos Ambos Brasileros Oh Qué confirmación Bien con Daolón Llegué tarde Dice Luis Canul No Fue victoria De Tito 10 a 8 Muchachos Muy buena Reta Sabrosa De buen Nivel Y acá con eso Vamos a terminar Curreuga No sorprende Luca Rocha Bueno El backdash Ahí que hizo Bruno Para zaparse De El ataque De su rival Al menos Le ha ganado Una 5 Una de 5 A Luca Rocha Saludos Germán Qué bien Juega Bruno También Salto neutro Ahí Qué bien Oh El combo Padre 21 golpes 21 golpes Para dejarlos Sin sangre Poniéndose Sotana Bruno Ferreira 1 a 0 El marcador Pero qué hermoso Muchachos Los combos En el Breaker En el Breaker Revenge La verdad Son demasiado Hermosos Muchos de nosotros Ni los conocemos La verdad Y estos Brasileros Juegan Requete Harto Es una realidad Qué deleite Verlos jugar Estos dos Show Contra Daulon Backthrow El que lanza Lucas No hay confirmación Backdash Busca la finta No cae la trampa Ahí Bruno Ferreira Ahora sí Descendente Buena Ay wey 7 hits El combo Hermoso Que le metió Con puros Golpes Y patadas Débiles Y ahora Entra Con todo No me joda Qué bárbaro Como juegan Este par De locos Qué es eso Mira nada más Rocha juega Con todos bien Sí, sí, sí Lucas Rocha Es una máquina Qué bien Confirma Ahora Bruno Ferreira Sin dejarlo caer Qué bárbaro El nivel de esto Qué belleza En serio Eso Acá los quintos Se hacen O se pueden hacer Antes De caer Muy bien Bruno Ferreira No lo suelta Quiere empatar esto Ahí está Uno iguales Y acá se define Entonces El punto Buenísima El otro show Bueno Es Krok Que además Es una vez En Garos Sí, sí, sí Krok Una máquina Cerdo que eres Dice Javier Vas llegando Estás conectado Para jugar Javier De una vez Andangiri Bueno El DP También Apenas se levanta Ahí Bruno Otra más Espectacular Combo Con Koryuha Incluido Como juegan Estos güeyes Impresionante Hazme tuya Le dice Bruno Aprovecha Muy bien Lucas Y mete El uno a uno Muchachos Gran reta Mañana Juego Ok Mañana Entonces ¿Qué nivel Están mostrando Ambos Sin duda Alguna Hasta el Momento Híjole No se perdonan No se perdonan Con nada Y se están dando bien Otra vez Mira ahí está Lucas Buena confirmación 15 golpes Impresionante Busca el over Que por ahí No puede entrarle Ahora sí lo hace Pero Es down long Para Bruno Ferreira Qué bonito nivel ¿Cómo te fue con Pajasami? Ni me preguntes Güey Me ganó 10 a 1 10 a 1 Me ganó ahora No le pude hacer nada Buen round Para Lucas Rocha Estamos en la Hora Feliz La hora Gold Muchachos Gracias por acompañarnos Está hermoso Este juego Sí Cómo no Vaya que sí 6 hits Buena Fue bien con Brian Pero más precisión Sí Punto para Lucas 2 a 1 El problema Es que no tiene Supersalto Pero su patada Tiene la prioridad Sí, sí, sí Por eso está hecho De esa manera ¿No? Down long Qué buena finta La de Lucas Ahí Vaya forma La que juega Muy bien Muy bien De Kinchuga Ya al sobre Gracias Alejo A dormir Hermano Fuerte abrazo Muchísimas gracias Qué bárbaro Lucas Rocha 3 a 1 Con Perfect Ahí al final Qué niveles De estos Güeyes Cómo así Se juega Breaker Rebeche Entonces Gran nivel Andangiri No cae Yo no sabía Que se pueden hacer Tantos combos Como estos Qué belleza En serio Un juego muy rápido Por lo que veo Ahí está la pinta Cancela la patada Canceló la patada A Lucas No le resulta La pinta Así que puedes Cancelar también Es un juego Muy completo El Breaker Rebeche Entonces ¿Por qué no se sigue Haciendo? Uy Estuvo cerca Nada Continúa Otra vez Ahora sí Funciona la pinta Y ya me lo empataron Recuja Recuja Otro recuja Así se la van a llevar Esto Puro Corriuga Muy bien Pero seguro El marcador Muy bien 3 a 2 Continúa Breaker Revenge Gran juego Los veo ustedes Y de plano No sé por qué no No les gusta Pero acá A mí me encanta A mí me encanta Verlo Con grandes Grandes juegos Muy bien Muy bien Eso Eso Se regaló Confirman Eso Johan Reyes ¿Qué dice? Aquí el rotísimo Es el ninja El de las bombitas ¿No? En Algo así dice Se apuró la patada Ante Y esquiva el quinto Sí Punto entonces Para Lucas 4 a 2 Van muy rápido Jugando esos dos Mucha velocidad A ver Eso Buena confirmación Johan Reyes Si sabes El jefe final De este juego Se llama Baihu Lo conozco bien Es el de las bolas De energía Empadosas Que rebotan Mira esa madre No hombre Míralo Bruno En serio ¿Qué nivel Tienen estos dos? Muy bien Qué bello Juegan Lucas Rocha Y Bruno Ferreira Air throw Ahí Para Lucas Rocha Busca la descendente Que no sirve Pinta No sirve ¿Cómo entró Bruno? Sí 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 Vámonos 8 hits Y luego Leodegario Gracias Y luego Daulong Es personaje De carga ¿No? Además Todavía más difícil Muy bueno El DP Eso El otro Nover Que responde De frente El DP Otra vez 2 hits Ah Como se lo quitó No Qué bárbaro 4 a 3 4 a 3 El marcador No te creo Cómo juegan Este par de locos Son unas bestias De verdad Son unas bestias 4 a 3 El marcador Qué bárbaro Son unas completas máquinas Estos locos Buena Democure Democure Otra más Ahí está la confirmación Es lo que les digo No pierde Bruno La chance ¿No? No Es una chulada Estos güeyes De cargar Pero puedes presionar Si usas los ataques Adicionales Con AC Mantienes la carga Y puedes contraatacar Con el dragón O quinto Apenas tú Güey Tú te lo sabes Yo no La neta Germán No te estoy entendiendo Güey A la madre A la madre No No te creo No 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 seas No seas cabrón ¿Cómo juegan estos dos? Madre santa La velocidad De estos dos güeyes ¿Pero dónde estaba Perdido el breaker Revencha aquí? No creo El nivel De verdad Es algo hermoso Lo que estoy viendo Muchachos Cinco hits Sorprende Bruno Cross up Ahora Muy buena Descendente Lo tiene en la esquina Del dolor Y así Impacta Qué buena finta La de Lucas Respuesta De Bruno Nomás para quitárselo De encima Y a ver Cómo se define Parece que es todo Será punto De Lucas Ahí está Cinco a tres El golpe con dos manos Que hace Bruno Es AC Es como cuando AC Adelante Ah Ah ok Y recasa El mismo Ok Esa Ok Ya Te digo Que el juego Tiene una complejidad Técnica Importante Que no cualquiera Ahí está Mira Lalo Muñoz Gracias por ese Poderoso like Importante el nivel Que tienen ambos Así se juega Breaker Reverb Muchachos Gran nivel De estos dos Exponentes Brasileros Otra finta Se lo zafa Bruno Ahora por la espalda Lo vuelve a zafar Híjole Allá Muy bien Cristian de Ferrari Gracias ¿Qué dice? Otro DP Para Bruno Ahí Se quita de encima Su rival Alfredo Cruz Gracias por el like Eso DP Para Bruno Sigue de frente Otro más Abajo La patada Es para Lucas No Eso Cerca Bruno Lucas mete Cuatro hits Se resiste A no caer Lucas Rocha Se resiste Y todavía Oh Qué buen overhead Papá Seis a tres No te creo El nivel Que tienen Estos dos Güeyes Es Bellísimo La neta Voy a tener Que transmitir Más Breaker Revenge Voy a tener Que transmitir Mucho más Breaker Juegan Muy bien Cinco hits Tres ahora Y va de frente Y confirma No Tampoco Lo hace Lucas Que nivel Qué bárbaro Eso Rila Rila También es un personaje Como Blanca Pero más bestia Muy bien Buena Otro más No sirve ahora Bien Bien Dablon Backthrow Se lanza Al frente Aquí Aquí Claro Aquí Por supuesto Qué nivel Carajo Oh No Mira nada más No te puedo creer Madre En serio Qué Qué bien Juegan Estos dos Puntos para Bruno Ferreira 6-4 Muy bien Una vez te corrala Bruno y estás bueno Sí Vaya que sí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí lo lleva Ahí lo lleva No Mames No El combo De 20 golpes Cuánto golpecito débil Meten estos Qué interesante Estar Breaker Reven Qué Bárbaro Excelente Overhead Oh Entra frontal Bruno Buen cross Vámonos Estúpida 6-5 Ah no No lo ha vencido Todavía Daolón Lo empató Nada más En round Eso Eso Muy bien Andangiri Lo aguanta Acá Acá Luka Rocha Entra con todo Bruno Esperando la oportunidad La consiguió Muy bien Consigue el punto Luka Rocha Llegó desde el vivísimo infierno Volvió Son 5 golpes Con A Patadita AC Y quinto En ese tiempo Mantienen la carga Con suerte Lo hago yo Compré Si yo no sé Cómo le hacen A esos güeyes Manejan Un timing Perfecto La neta Muy buena Eso ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡Latino a varias gracias! ¡Qué bien juegan esos dos! Muy bien ¡Muy bien! ¡Oh! ¡No te creo eh! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo atacan! ¡Ahí está! ¡Siete a cinco! ¡Muchas gracias muchachos! ¡Estoy entretenido viendo la reta! ¡Soy un espectador más como ustedes eh! ¡Voy a tener que narrar muchas más retas de Breaker Revenge! ¡Y transmitirlas para ustedes! ¡La verdad que me encanta el nivel que están mostrando estos dos! ¡Muy bien! ¡Es impresionante! ¡Vámonos! ¡Curryuga! ¡Muy bien! ¡La manera de defender de Bruno es fantástica! ¡No hay como entrarle a veces! ¡Arturo López! ¡Gracias por ese like! ¡Gané el salto! ¡Bruno! ¡Eso! ¡Bien! ¡Cesar Zárate! ¡Gracias por el like hermano! ¡Todos los rounds son bien disputados! ¡Se definen por muy poco siempre! ¡No recuerdo un round donde uno haya dominado a otro así! ¡De lleno! ¡Mira el Overhead hermano! ¡Y otra vez lo busca! ¡Bonito Croc! ¡Y este es el primer round del que les hablo! ¡Donde hay mucha diferencia! ¡8 a 5! ¡Qué sotana! ¡En serio! ¡Bonito Croc! ¡Escuchen! ¡Esto es el plan! ¡Vas a conectar el play! ¡Gracias a la captura ahora! ¡No ponen ideas! ¡Como estar viendo! ¡Quiero ver fácil! ¡Para ver lo que estás haciendo! ¡8 a 5 muchachos! ¡Estamos acá! ¡Dice Cesar! ¿Cómo estás Cesarín? ¡Muchas gracias muchachos! ¡Dejen por favor un último like! ¡Estamos cerca de terminar la transmisión el día de hoy! ¡De la hora Golden! ¡Muy bueno! ¡Aldo Galeana también gracias por ese like! ¡Está muy interesante! ¡Gran nivel! Juguito Cadera también mostrando... ...su empatía con nosotros con ese like! ¡Primer round para Bruno! ¡Buenas! ¡En serio! ¡Buenas! ¡Muy bueno! ¡imos! ¡Refuja! ¡Oh! ¡Consiguió la defensa! Cerca del sexto punto está Bruno Ferreira Va a llegar al sexto punto, amigos Aquí lo concreta 8 a 6 Muy bien Muy bien Va en búsqueda del regreso Acá Bruno Ferreira No sé si pueda conseguirlo Dos hits Eso Buena confirmación Qué velocidad, eh Muy buena ¿Cómo confirma ahora? Eso es, estúpida Vámonos con Sandreskin al final Híjole, qué bonito Qué bonito, en serio No te creo, no te creo Ahí está Se va a empasar esta vaina No, no, qué nivel En serio, yo estoy Anonadado Viéndolo Mira, nada más No te creo No me jodas por el recto 9 a 6 Lucas Rocha, hermano Qué bestialidad, en serio 9 a 6 9 a 6 Como de 8 hits Excelente Busca la finta, Lucas No puede Eso 16 Muy bien Muy bien Parece que sale el séptimo punto Para Bruno Eso Lo va a empatar Lucas Como se aleja, ¿no? Se sabe la estrategia Elvis Morales Gracias, muchachos Un último like, por favor Un último like Está a un punto Lucas Rocha de la victoria Acá lo va a empatar Un like, por favor Lo está vendiendo caro Bruno Y sí Consiguió el combo No te puedo No le salió Match point Para Lucas Rocha, amigos Aquí se va a acabar la reta Muchísimas gracias a todos Por acompañarnos A menos que Bruno Ferreira Diga lo contrario Yo soy Tepi69 Un honor tenerlos por acá en la hora Golden Dos horas de transmisión Nada mal Nada, nada mal Muchísimas gracias, amigos A soñar con monstruos No, a soñar feliz Ya nos quitamos los monstruos De dentro Ahora sí Digno De una noche tranquila Fernando, gracias Entra con el super Y listo Victoria para Lucas Rocha Se acabó Victoria para el player 1, Concho Muchísimas gracias a todos Por acompañarnos Daniel Navarro Buenas noches Yo soy Tepi69 Amigos Fuerte abrazo para todos Buenas noches Descanse Nos vemos el día de mañana Con más Más retas Que vienen por ahí Simba contra Los asiáticos De nuevo Mañana en vivo Si se puede Hasta pronto Descanse Pásenla bien Nos vemos Buenas noches para todos Bye bye Para todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.